Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado ¿Por qué te has alejado? Sin motivo y sin razón Te diste en mi corazón Hace un día yo en ti creí Y estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una tensión Tú me diste en mi corazón ¿Ves? Así lo que hiciste, ya ves Pues de tú quien me diste, ya ves Ahora te arrepientes, ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nomás se quedaron Soy tú y tu orgullo Y a ver Si un día yo en ti creí Oh, estoy equivocada Nunca me diste nada Solamente una tensión Solamente una tensión Que hiciste en mi corazón Entonces, así lo que hiciste, ya ves Es que tú quien me diste, ya ves Ahora te arrepientes, ya ves Dime cómo se siente Dime cómo se siente Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nomás se quedaron Soy tú y tu orgullo, ya ves Que ya no soy tu orgullo, ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nomás se quedaron Soy tú y tu orgullo, ya ves Ya ves